Buenas amigos de YouTube y comunidad de WoW, hoy es un gran día y les traigo una guía de cómo obtener la tormenta divina Divine Storm. Nos vamos para Costa Oscura, Darkshore en Kalimdor y vamos a buscar la torre de Atralax. Para esta parte se requiere un grupo, no hay manera de hacerlo solo. Aquí tienen dos opciones, pueden limpiar hasta el tope de la torre para coger el orbe o pueden hacer que otra persona pule todo y se tire abajo en lo que cogemos el orbe. Esta fue mi opción, ya que mi grupo era de nivel bajo y se hacía muy difícil hacerlo. Una vez tengan el orbe, nos vamos para la Atalaya de Maestra, Maestras Post, en Vallefresno, Ashenvale. Hablamos con el NPC Delgren, el Purificador, y él nos dará la próxima parte. Ahora vamos a Ventormenta Stormwind y buscamos la Catedral al Norte en el mapa, y hablamos con Katerin la Pura para la próxima parte. Luego vamos para el área de los magos en Ventormenta a la izquierda del mapa, y buscamos a Ursula Deline para nuestra próxima parte. Este NPC es la misma entrenadora de brujos. Ahora nos dirigimos no muy lejos para Montañas Crestagrana, Red Ridge Mountains, y vamos para el norte donde se encuentra la caverna de los orcos. Aquí vamos a matar a los brujos y los campeones, para la sal del invocador. Luego que tengan las 14, volvemos a Ursula en Ventormenta Stormwind para la próxima parte. Ahora las cosas se ponen complicadas. Volvemos para Vallefresno, Ashenvale, pero esta vez nos vamos para el Cañón de los Demonios. Nota importante, esta zona está infestada de PvP masivamente. Si andan en un servidor PvP como este, tienen que estar preparados. Necesitarán un buen grupo para hacer esta parte, ya que los enemigos son nivel 30. También es muy probable que encuentren miembros de la facción opuesta, ya que este lugar involucra runas de diferentes clases. Aquí tienen que lootear 12 motas de Manoroth. Una vez las tengan, suben arriba y al final del cañón verán las armas de Manoroth. El viejo Bitlord que mató a Gromash, el padre de Garrosh salvando a Trull en Warcraft 3. Cliquean las armas y abajo caerá un orbe y interactúan con él para el próximo cueste. Volvemos a Delgren en la atalaya de Maestra, Maestras Post, y él nos dará la runa de Tormenta Divina. Nota importante, cuando salgan del cañón, les recomiendo que suban y cojan al Maestro de Vuelo, en la zona de Achara. Esto les facilitará llegar a Delgren más rápido, y lo tendrán abierto para la próxima temporada. Mi gente, si les gustó el video y aprendieron algo nuevo, no olviden darme un like y suscribirse a mi canal. Me ayudará grandemente para hacerles más contenido como este en el futuro. Nos vemos pronto en el próximo video. Chao. Chao.